Bien, Daniel Lucero, futbolista de Club Mercedes. Bueno, en la jornada de ayer firmaste el contrato. Imagino que muchas ilusiones, muchas esperanzas renovadas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ayer firmamos el contrato. Por suerte se hizo esperar un poquito ahí el tema, bueno, con mi representante, con el club. Así que nada, por suerte se pudo cerrar. Así que nada, ya estoy a disposición del técnico. Bueno, vos ya venías entrenando. Te noto que has caído muy bien en el grupo, ¿no? Te has adaptado rápidamente con los chicos, más allá que alguno de ellos los conocías. Sí, sí, me adapté muy bien. La verdad que hay un grupo lindo, un grupo que tira para adelante, bueno, con ganas de laburar. Así que nada, estoy contento y la idea es seguir sumando y bueno, espero poder aportar algo en el equipo. Desde lo físico te vemos bien, ¿no? Vos estabas entrenando por tu cuenta, estabas entrenando también con Arsenal hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Sí, sí, en lo físico me siento muy bien. La verdad que en Arsenal hice dos semanas de pretemporada, la parte más fuerte en lo físico. Y bueno, después tuve dos semanitas entrenando acá solo, pero no, la verdad que me siento muy bien físicamente. Bueno, el fin de semana lo viste jugar al equipo, ¿no? Qué impresión te dio, ¿no? En una categoría donde por momentos se juega el fútbol, por otros hay roces también, ¿no? Sí, sí, bueno, tuve la posibilidad de ir a ver a los chicos contra Atlas, la verdad que fue un partido, bueno, muy duro, por lo que vi, muy trabado, pero bueno, Atlas propuso ese juego. Como vos dijiste recién, al principio, bueno, se intentó jugar un poco, pero bueno, también el partido lo llevó el equipo a jugar a eso, muy trabado, así que nada, pero lo vi muy bien. ¿Qué te ha pedido Oscar? ¿Qué has hablado con él? Veo que te alienta mucho en los entrenamientos, ¿no? Cuando entrás en contacto con la pelota. Sí, sí, habló un poco con Oscar, nada, me pide lo habitual, él me pide que sea yo mismo, que juegue cada mi juego, así que nada, esta semana seguramente empezaremos a trabajar un poco más en los tácticos, a ver qué me pide, pero bueno, sí, la verdad que hablo mucho con él, la verdad que es una persona que al principio me llamó, así que nada, estamos mucho en contacto, como dijiste recién. Bueno, y el fin de semana está la posibilidad que puedas jugar, ¿no? Digo, ya está firmado el contrato, tus ganas están, ¿no? De poder pisar la cancha. Sí, sí, obvio, mis ganas están, se lo dije a Oscar, hace una semana que quería firmar, lo hablé con él y dije que tenía muchas ganas, así que nada, yo ya firmé el contrato, seguramente esté a disposición, así que nada, esperemos que, que nada, estar a disposición del técnico y bueno, esperemos jugar por menos. Volver a tu ciudad, digo, acá el club donde jugaste de chico, te representa también encontrarte con viejos amigos, recordar tiempos también que has vivido por aquí. Sí, sí, bueno, como dijiste, bueno, no tuve mucho tiempo, más que la infancia acá en Mercedes, yo me fui muy chico, así que nada, estar de nuevo acá estoy muy contento, vení a entrenar, tomar unos mates con los chicos, también para mi familia, para mi novia, para mi nena, es otra parte nueva también, tampoco nos estamos adaptando de nuevo, ver cómo se hace con el tema del jardín y algunas cosas también, así que, como te dije recién, tampoco nos vamos a ir adaptando mucho mejor también. Bien, muchas gracias. De nada.